Recibamos ahora a Ignacio Pérez, el galán. Le dije que nosotros simplemente... Muchos de ustedes, la primera vez que me vieron, pensaban que yo era un fanfarrón. En realidad, he conquistado mujeres conmigo. ¿Cuántas mujeres te han pedido que les cante? La verdad, como, no sé, más de 50. Después de que salí del show, mucha gente me ha reconocido. Pero más las mujeres. Y todavía me piden que les cante al oído. Es el conquistador de Nueva York. Con ustedes, Ignacio Pérez, el galán. Por nada te cambio, yo soy solo de ti. Con tus besos me has atado a tu alma. Y siempre que amanece, quiero irte a buscar. Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar. El corazón no aguanta más, tú eres su necesidad. Como me gustan tus palabras y al oído sentir. Que me digas despacito que te mueres por mí. Que en la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí. Roxy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!